Bueno, pasamos a otro tema y es que el miedo se apodera de los dirigentes de la facción de Miguel Vargas Maldonado en el PRD. Este viernes, Julio Mariñez denunció que miembros de la facción de Hipólito Mejía harían explotar la estación de combustibles que está ubicada justo al lado de la Casa Nacional. Francisco Medrano está en vivo desde el local principal del partido y desde allí nos tiene los detalles. Adelante. ¿Cómo no? Gracias. Buenas tardes, Ana Rocina. En efecto, esta denuncia la sustenta Julio Mariñez, quien es el presidente de la Comisión de Control del Partido Revolucionario Dominicano. Ha solicitado a las autoridades que inicien una investigación en procura de evitar que si se concretara esta acción terrorista, pues pudiera afectar a las personas que están en las inmediaciones de este negocio. Que de hecho, ha dicho, tiene un vínculo con unos de los familiares del expresidente de la República, Hipólito Mejía. Mientras que en el día de hoy, la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano ha amanecido con un ligero incremento en la seguridad. Se pueden observar hombres portando armas largas, así como hombres con chalecos, antibalas y máscaras pasamontañas, los cuales impiden el paso de cualquier persona al interior de la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, escuchemos a Julio Mariñez cuando sustentaba esta denuncia a las primeras horas del día de hoy. Nada que está al lado del local del PRD, que se dice que el dueño es el expresidente Hipólito Mejía o un pariente de él, que es un socio, etcétera, etcétera. Debe ser eso. Pero nosotros no dominamos los detalles. Ahora, que damos la información para que no ocurra una catástrofe así, que pone en juego la vida de los vecinos de este sector. Se puede observar que aún en la parte frontal de la Casa Nacional del PRD permanecen algunos de los obreros que están haciendo trabajos de remodelación de este local. Así mismo, Julio Mariñez dijo que o no especificó la fecha en que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, estaría hablando a la población, pero precisó que pudiera ser en la próxima semana, cuando a través de una cadena de radio y televisión, estaría hablando a la República Dominicana. Más temprano, los jefes de la seguridad, tanto de Hipólito Mejía como de Miguel Vargas Maldonado, sostuvieron una reunión en el Palacio de la Policía. Y para saber los detalles de este encuentro, desde acá hacemos contacto con nuestra compañera Claudia Rodríguez, quien nos tiene todos los detalles de lo que aconteció en el Palacio de la Policía Nacional. Saludos, muchas gracias Francisco. El jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, dijo que dispondrán de los agentes que sean necesarios para resguardar la seguridad externa durante la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Durante la reunión que sostuvo con los jefes de seguridad de Miguel Vargas Maldonado y de Hipólito Mejía, Rafael Guerrero Peralta y Carlos Díaz Morfa, respectivamente, Castro Castillo explicó que estos se comprometieron a garantizar la seguridad al interno de la reunión para evitar hechos lamentables. Tenemos la promesa de ambos de que cuando se vaya a realizar la fecha vamos a coordinar para nosotros encargarnos de la seguridad periférica y ellos van a garantizar, ellos van a garantizar y van a asegurar la seguridad interna de dicho evento para evitar confrontación, evitar agresiones entre los integrantes de ambas facciones. No, yo nada. ¿Está muy preocupada la facción de Hipólito Mejía? ¿Está muy preocupada por lo que pueda surgir, general? ¿Están conformes con el conversatorio? Lo que el general Castro dijo. Lo que han acordado aquí con el general... Lo de parte de ustedes, ¿ustedes garantizan? Lo que el general Castro dijo. El exjefe del Ejército Nacional y el exjefe de la Policía Nacional rehusaron ofrecer detalles. Mientras tanto se desconoce la fecha de la próxima reunión. Es todo lo que tengo hasta el momento, Francisco, desde la Policía Nacional. Ahora paso contigo. Aquí las gracias, Claudia. Mientras que también en la Junta Central Electoral, un grupo de dirigentes del PRD de los llamados excluidos del Comité Ejecutivo Nacional del CEN, depositaron mediante acto de algo así, un documento ante el Departamento de la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, una petición o más bien les están emplazando para que en un tiempo hábil de tres días den la documentación que avala que 188 personas que fueron excluidas del listado del CEN puedan ser identificados por la Junta Central Electoral, partiendo de que en documentos que corresponden a la celebración del CEN del pasado 4 de marzo del año 2012, cuando se proclamaron las alianzas, así como la candidatura vicepresidencial y los candidatos a diputados de Ultramar, fue en base a ese listado de miembros del CEN que la Junta de hecho certificó y estuvo presente en ese acto. Así que ellos citaron o fueron hoy ante la Junta Central Electoral para pedir que esos miembros del CEN que ahora están excluidos aparezcan en ese listado. Le otorgamos tres días franco a la Junta Central Electoral e insistimos para que establezca si estos señores o no están inscritos como miembros del Comité Ejecutivo Nacional de fecha del 4 de marzo del año 2012. En las inmediaciones de la Junta Central Electoral fue incrementada la seguridad en base a que se creía que iba a ser mayor la cantidad de personas que iban a depositar este documento, pero la delegación fue mínima. Así también está previsto que para las dos de la tarde la juventud revolucionaria dominicana inicie una caravana, una marcha desde la tumba del ex candidato presidencial del PRD y líder de esta organización, José Francisco Peña Gómez, en el cementerio Cristo Redentor. Esa marcha inicia en este cementerio y tendrá como fin la Casa Nacional del PRD. Está apautada para las dos de la tarde y estaremos dándole seguimiento al desarrollo de la misma para llevarle todo lo que acontezca a todos ustedes. Así que por el momento es todo, desde la Casa Nacional del PRD retornamos nuevamente al centro de noticias.